ProGamer te da la bienvenida donde pasarán momentos de alegría y lo vas a disfrutar Trae tu silla porque el video épico va a comenzar Muy buenas a todos amigos de Youtube Hoy estamos aquí de vuelta en esta gran serie Survival Planeta Gamer Y bueno vamos a empezar en el capítulo Lo quise empezar acá en esta casa maravillosa que me encanta Pero nos tenemos que ir a la otra para mostrarles algo Y en el capítulo anterior no le mostré algo muy asombroso También además de eso Que no le mostré algo muy asombroso ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Sí, tenía fortuna, eficiencia y aspecto ardiente No sé dónde salió el aspecto ardiente Ah ya sé, porque yo iba a... Iba a minar fuera de cámaras Y me di cuenta que estaba en el mundo equivocado Porque tengo dos mundos iguales a este Uno de reemplazo Entonces dije, me voy a crear otro Hice todo lo mismo Y me di cuenta que estaba en este No quiero grabar en el otro Y bueno, tenía esto Y además tenía... ¿Dónde estaba? Tenía acá en pociones No sé por qué de diamante Y en qué más era Era acá ¿En qué era esto? Transporte Creo que era... ¿Dónde mierda lo había dejado? Creo que acá había otro Sí, acá era Sí, acá era Entonces vamos a terminar No de hacer por fin las botas Las botas Las botas Perdón si me va mucho lag No sé si va lag A mí no me va lag en el video Pero... En el video que digo... En el video creo que no se va a ver lag Pero... Me va un poquito lag ahora Los palos no están acá En decoración ¿No? ¿Dónde lo había dejado? Cosas de... Cosas del inframundo Que sería del nether Mmm... Qué raro ¿Dónde estará? Creo que acá En esto No, no, no En realidad creo que no tengo palos Ay Ay, ay, ay No, no No tengo ni puto palo Ni un puto palo Y ahora ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué es? Va, tres No sé por qué hay tres Pero... No me voy a hacer otro Sí Me voy a hacer Obligatoriamente ¿Por qué esto tiene toque de seda? Y el toque de seda Lo hace muy mal Al gran trabajo Lo hace mal el trabajo Que yo quiero que haga Así que que lo voy a guardar Aquí por... Por... ¡Por siempre! No, hasta que los necesite En el nether Porque en el nether Quiero... Quiero algo Quiero... Bla, bla, bla No importa No sé ni lo que iba a decir Así que qué Pero igual vamos a encantar Mis grandes botas Antes de ponérmela La quiero a doce Y me quedaron nueve Nueve de experiencia Que con nueve voy a encantar En mi gran pico El pico Con nueve voy a encantar Eh... Pero ahora Necesito un yanque Acá está el yanque Junque No sé por qué estoy diciendo yanque Ay, cierto que no tengo experiencia Que mal Me pongo de... Hago... Hago truco Hago... Pongo el truco Para que se haga de noche Mato mobs Y ya vuelvo chicos Y bueno chicos Ya volvimos Maté unas arañas Que no me dieron nada Ahí nomás Pero bueno Volvimos Con catorce niveles Ya... Poquito 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 A ver... A ver... El pico Está de durabilidad Que le quiero... Que le pongo fortuna O que le pongo fortuna O eficiencia Fortuna obvio A ver... Cuanto me sale con... Con eficiencia Ay, demasiado caro El renombrar Eh, espera Sacamos este libro El renombre Que con... Es un nuevo nombre 28 En serio Que tacaños que son Son unos tacaños Pero no importa Vamos a guardar todo Y somos Full diamante Wee Wee Combate No, di vuelta la espada Combate 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 ¿De dónde están mis pantalones? Yo no tenía pantalones de hierro Me da igual Eh, y ahora vamos a guardar Mis materiales Y vamos a ir de vuelta a la mina A ver Mmm... Material... A ver Materiales guiores Esto va acá Y esto va acá Ahora, eh... Madera Las cosas de madera Y otras cosas van aquí Bloques y bloques Como palitos Pero... Luego haré un cofre para ítems Ítems Y nos vamos a la mina Eso no Hice Aquella La voy a usar para otra casa Me cago en la A ver Voy a jugar en pacífico Porque la mina Es una tontería Que... Que me van a matar De un plis plas Lo más que no traigo espada Porque soy así de tonto Que no traigo espada Lo... Bueno, vamos a hacer Acá Vamos a hacer un túnel Para allá Porque sí Me traje las antorchas Sí No sé si nada Me falta ¡Eh, hierro! No sé para qué lo voy a usar Pero... Pero quiero el hierro No me importa Lo voy a dejar ahí Para cuando me sea necesario Por ahí me hago una brújula No sé para qué quiero una brújula Ni siquiera sé para qué Sirve la brújula Pero sí Esto es así Así nomás Bueno, a ver No sé si Vamos a doblar Por aquí Vamos a doblar Por acá Por acá Por acá A ver si hay algo Vamos por allá Por allá Por allá Por allá A ver si funciona El gran encantamiento Y sí funciona Me dio cuatro Lol ¿Sí funciona? ¿Fortuna? ¿Funcionás? Sí, mira todo lo que me estoy agarrando Por picar tan poquito Lol Sería re bueno encontrar otro spawner Aquí Acá ya hice un desastre Así que lo voy a abandonar Uy, cuantos bloques Hierro Vamos a agarrar un poco De hierro 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 Vamos a hacer otro Tunelcito aquí ¡Oh! ¡Oh! Ahí lo vamos a dejar Bueno Chicos No sé qué hacer Lo vamos a dejar acá ¡Ju! Pobre Pobre oro Se queda solo O sea No tiene funcionamiento El oro Luego lo vendré a buscar Para algo Para algo Que voy a hacer igual Que voy a mierda Voy a hacer con un oro Con uno de oro Tiene suerte Tiene suerte O sea O sea En minecraft No tiene Ni un puto valor Lo que tiene valor Lo que tiene valor Para los aldeanos Es la esmeralda Si sos así medio De comercial De comercial aldeanos Te va a ir Muy bien la esmeralda Pero Lo que vas a tardar En encontrar Es la Se me acaban las antorchas Y voy arriba Para terminar el capítulo La verdad Que no hice mucho Bueno Si Me creé un pico Me Me hice full Ay Full iron Full diamante Full diamante Creo que todo encantado Full diamante Todo encantado Y Me falta Próximo capítulo Voy a tener Por ahí Una espada encantada Que tenía Afecto ardiente Creo Y ahí si Vamos a empezar A luchar Contra mobs Porque tengo ganas Y bueno Vamos a poner Mucho acá Andas a veces Hay un spawmer Ah pero igual No van a funcionar Me da igual Las quiero gastar Ya Para cuando Así no me spawmean Muchos bichos Cuando me pongan En Normal Normal o fácil Y bueno Cuanto me quedan Once antorchas Vamos por acá No estoy encontrando nada Oh Redstone No se Me había Por ahí me hago Un mecanismo Con redstone Pero Básicamente Ah si Un mecanismo Muy bueno Que mucha gente Conoce Al que no lo conozca Es medio Noob En minecraft Es la La granja Automática Que la quiero mucho Bueno no importa Que gaste un poco de hierro Pero bueno La granja automática El mejor invento Que se pudo inventar En minecraft Y me encanta Eso La verdad Que me encanta Porque es muy buena Esa Más que Te salteas todo Te salteas todo De ir Cortando trigo por trigo Se tener una granja Inmensa Te salteas todo El trabajo De andar cortándolo Estoy perdido Ninguno de estos Túneles Me van a llevar Me están llevando El lugar Adecuado Que yo quiero Bueno Lo voy a dejar acá Ah Median torchas Nada Luego me hago más Con Me haga millones De stacks Porque cuanto tengo Tengo millones Y bueno Este va a ser El último video Que haga Hasta que Me compre Un nuevo micrófono Creo que haré otro video Por ahí haga otro video Estoy tan aburrido Que Que mirá Mirá lo que hago Una chanchería Estoy haciendo una chanchería Agarrar todo el oro Que asco Bueno Vamos Vamos a ir arriba Y dejar el episodio Donde estamos Acá no Porque ya sería Medio raro Dejar en una mina Un episodio Lol ¿Dónde mierda estoy? Bueno Vamos a ir arriba Aburrimiento máximo Bueno No tan aburrimiento Porque me cago en Y bueno Espero que les haya gustado Este capítulo De Minecraft Minecraft Survival Planeta Gamer Y nos vemos En el próximo Episodio De Planeta Gamer Y que les guste mucho Esta serie Y la de Pro y yo Que la verdad Que a mi me está encantando Me encanta En serio Me encanta Me encanta Esa serie Y se viene El segundo capítulo Después de este video Que se suba Y bueno Adiós Creo que me caí Me caí Por tonto Adiós Tengo que subir La escalera de vuelta En serio En serio En serio En serio